Ra, ra, ra ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A ver que atienda la otra mamá! ¡Ahí voy! Espérame, espérame Muy desesperado, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya aprendieron casi todo algo, Chris? ¡Eh! ¡Ay! ¿Cuándo toques el fuego? ¡Ya! ¡Ay, mire! ¡Ya! ¡Párala bien, párala bien! Espérate ¡Pide un deseo, abuelita! ¡No lo digas! ¿Pensa algo que te gustaría? Bueno, apágalos, pues ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Bravo! 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 ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Nooo! ¡No puede! ¡No puede! ¡No pué! ¡No, yo güey! ¡No, yo güey! ¡Ay! ¡No, no puede! ¡Seúl! ¡Yo! ¿Eh? parramaron toda la de esas que sin a la granjera del pastel aaaah ya aaaah esa es otra manera de apagar el juego que es? uy esta esta de los arcos ya no me emocionó un vaso de leche un vaso de leche si no vaso de leche y ese abuelito lecho 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 no quieres lechita? no se abuelita andale vamos a partir el pastel queremos pastel pastel ahora una dos tres mordida mordida si mordida mordida no si queremos mordida al paso de los platos queremos mordida queremos una mordida es una mordida damela aquí ay ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué grosana eres! ¡Ey! ¡Para la foto! ¡Es para la foto! ¡Pero el pastel! ¡Pero el pastel! ¡Pero el pastel! Es la... es la... es la embarrada...